Madera noble, rap en barrita de roble Somos la cruz que indica donde escondieron el cofre Reviento antes que sobre, W Chepurme A la orden del día, como desvalijar cobre De los ochenta y sus dibujos animados El reno al fuego sintoniza carrusel No quiero, pero vuelvo del pueblo tras el verano Un palmo más alto y cuadernillo sin hacer Gracias a mis padres, mis hermanos, mis abuelos Por quererme, raíces bajo el suelo, sostenedme Enorme, represento el germen que emerge del margen Conforme su ven hago que baje en sí Me he acostumbrado a los quemazos Por jugar con fuego antes que cruzar los brazos Puede que te cueste comprender que esto no es para ti Pero te vuelvo a repetir que el tiempo es el jefazo Son palabras al alcance de tu mano De fabricación casera Rap, cóctel, molotov Doble o nada porque el tiempo no es en vano Te quedas fuera y do a shock Don't stop Palabras al alcance de tu mano De fabricación casera Rap, cóctel, molotov Doble o nada porque el tiempo no es en vano Te quedas fuera y do a shock Don't stop Porque tengo dos manos y la capacidad De mandar las órdenes y manufacturar Pongo el temporizador y empieza la cuenta atrás Haciendo planes y planos Elaborando con ganas Ya era hora Estuve mucho tiempo callado Hoy vamos a fuego al fin Tenemos confianza como Femme Bin Yo, cuando pasa el tren Sales al sprint Entrenándote Luchas por tu dream Castigándote Con el yang y el yin Vivo en fase rem El papel mi yin Acero de fabricación casera Otra versión de la erosión de mi aguacero Y no sabes la que te espera Tolerancia cero Voy a darte cera Parsero Pisando la acera Bajaros de mal agüero En otra esfera Glamour de cenicero Por lo que fuera De corazón sincero Sacándole punta al lapicero En Classroom Palabras al alcance de tu mano De fabricación casera Rap, cóctel, molotov Doble o nada porque el tiempo no es en vano Te quedas fuera y do a shock Don't stop Don't stop Palabras al alcance de tu mano De fabricación casera Rap, cóctel, molotov Doble o nada porque el tiempo no es en vano Te quedas fuera y do a shock Don't stop Don't stop Porque tengo dos manos y la capacidad De mandar las órdenes y manufacturar Pongo el temporizador y empieza la cuenta atrás